¿Están ahí? ¡Perfecto! ¡Muéstrales lo que puedes hacer! ¡Usa tus poderes nuevos! ¡Corre! ¡Muéstrales lo que puedes hacer! ¡So kung 아니에요! ¡Sí! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Bien! ¿Quién los necesita? Puedo encontrar otros músicos que no tengan talento ¿Qué hay de nosotros? ¡Amo! ¡Robot! ¡Y las máquinas! ¡Somos los robots! ¡Los robots con ritmo! ¡Somos los robots con ritmo!